El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y el compromiso entre la administración municipal y la comunidad vía clarinetero es de no bloquear más este eje vial. Contratista tendrá que solucionar los daños en la vía. El alcalde de Arauca sostuvo una reunión con los representantes de los barrios Costahermosa y Manhattan del municipio de Arauca, quienes eran los que bloqueaban la vía Arauca-Clarinetero para buscarle una solución al deterioro de la vía de este sector de la capital araucana. En estos momentos la administración municipal recibió a los presidentes de la Junta y a sus acompañantes del barrio Costahermosa y del barrio Manhattan, comunidades que vienen siendo afectadas por el transporte de un material que están sacando de una concesión que es del ingeniero Uribe, ahí cerca a una bloquera. En estos momentos, pues, consensuamos con ellos, hemos llegado a unos acuerdos, donde hablamos con el señor Uribe, quien es el dueño de esta concesión, y donde él se comprometió a que llegue hoy de TAME y que se va a reunir con los presidentes de Junta y con la administración municipal para cada vez que se vaya a transportar este material, pues haya un plan de contingencia o haya un plan de mejoramiento y que no afecte a la comunidad. Según el alcalde de Arauca, la administración municipal viene realizando grandes esfuerzos para dejar en buen estado esta vía. Es así como hemos podido dialogar con ellos y explicándole también a esta comunidad de que la administración departamental y la administración municipal vienen haciendo unos esfuerzos para mejorar toda esta vía. Es así como en estos momentos hay un proyecto que está aforado para continuar una vía que va del sector desde Clarinetero por un valor casi de 3 mil millones de pesos, donde se van a intervenir cerca de dos kilómetros en pavimento flexible y también la gobernación de Arauca viene, creo que está en página ya, hay un proyecto para unir unos sitios como es el que viene desde la piscina Conola hasta Costa Hermosa y el que va desde Costa Hermosa hasta Manhattan, que son sitios que hoy en día no están terminados cuando hay unos pavimentos que siguen mucho más adelante y la gobernación de Arauca está haciendo estos cierres y la alcaldía de Arauca está haciendo un proyecto que va desde la finca que es de la autora Sirena Saray hasta kilómetro y medio o dos kilómetros por esta misma vía. Es así que le estamos dando una solución de beneficio a esta comunidad y sobre todo que podamos consensuar con el ingeniero Uribe, quien es el dueño de la concesión, para que la comunidad de Manhattan y de Costa Hermosa no se vea afectado por el transporte de este material de arcilla en este sector. El acuerdo que llegó a la Administración Municipal con la comunidad es que no bloquearán más esta vía. El compromiso es que no se cierre la vía, yo ayer estuve dialogando con ellos, fui en horas de la tarde a hablar con ellos, donde había un cierre en esos momentos y pudimos hablar con ellos y yo le dije que hoy los recibí aquí en el despacho. El señor Uribe no pudo asistir porque está en Tame, pero sí hablamos con él por teléfono y él muy gentilmente dijo que él estaba dispuesto a reunirse con las comunidades y con la Administración Municipal para subsanar este tema. El contratista de esta obra no pudo asistir a la reunión con el alcalde y la comunidad del sector porque no se encontraba en la ciudad.